Nos encontramos en un avance del 50% y estamos ejecutando las actividades concernientes al tanque de almacenamiento de agua potable y de la red contra incendios. Ya el día de mañana debemos culminarlo con la fundición de la etapa superior. También estamos en la construcción de la caseta eléctrica donde va a estar todo el tema de la transferencia, la planta eléctrica y los transformadores que es esta zona de aquí. Ya estamos alistando la plataforma para fundir una losa maciza que lleva. Adicional también estamos adelantando todas las actividades concernientes al pavimento. En estos momentos estamos en todo el sistema de excavación, mejoramiento de terreno, subbase y todo para dejar los niveles para más o menos a final de semana comenzar con la fundición de placas. Ya estamos adelantando todo lo que es concerniente al pañete, terminando los últimos levantes que ya nos encontramos en esa actividad en casi un 95%. También estamos trabajando en todo lo que son las instalaciones hidrosanitarias, las instalaciones eléctricas. Estamos también trabajando paralelamente la actividad de estuco interior y estuco exterior. Ya la otra semana debemos comenzar con la red de gases medicinales, todo lo que es aire acondicionado y la red contraenciones.